muy buenas familias como lo lleváis nosotros estamos aquí en el tercer lunes de confinamiento y bueno pues nada empezamos dando las gracias por la respuesta que estamos teniendo ya somos más de 500 personas las que estamos dentro del living photo room project daros las gracias por la buena cajita que está teniendo todo y que así es mucho más fácil ilusionarnos y estar ahí todo el día de vuelta a la cabeza a ver qué os vamos a proponer un reto al día de lunes a viernes los fines de semana vamos a descansar y os vamos a dejar de plazo para que subáis vuestras fotografías hasta el domingo de esa semana con lo cual pues si hoy que es lunes hacéis este reto pues vais a tener toda la semana para hacerlo y subir vuestras fotos como máximo el domingo que viene el próximo domingo a las 12 de la noche antes de la noche pero eso no significa que os dejéis los cinco retos para hacer el domingo porque la procrastinación ya sabemos que es algo muy nuestro muy spanish y no es necesario dejarlo todo el último momento así que empezamos con el reto del lunes con uno de los platos fuertes de la fotografía el autorretrato y venimos de la mano de uno de los grandes de la fotografía de este país alberto garcía alix este es uno que nos gusta mucho a los dos aquí nos hemos puesto de acuerdo que no es tan sencillo vamos a ver la fotografía de alberto el trabajo que vamos a ver hoy es el de alberto garcía alix uno de los grandes fotógrafos de los últimos tiempos de nuestro país de hecho es premio nacional de fotografía en el año 1999 y sinceramente pues es uno de los mejores fotógrafos que tenemos en la actualidad básicamente el garcía alix por lo que la gran mayoría de la gente lo conoce es por ser el fotógrafo de la movida marileña él es un tipo que vive la vida intensamente como podemos ver en sus fotografías tiene una una biografía bastante intensa y alberto lo grande que lo hace como fotógrafo aparte de que eso son magníficas fotografías es su compromiso no es muy difícil separar su vida de la fotografía lo que más me gusta a mí de alberto garcía alix o lo que es muy potente en él son sus retratos no tiene unos retratos muy directos muy sinceros prácticamente en un primer momento cuando tú ves la fotografía sus retratos parece que no te dicen nada pero pero son muy profundos son muy densos siempre él intenta buscar una mirada podemos decir llamarlo así como sincera como intentando profundizar al alma o lo que detrás de cada una de las personas a las que a las que retrata y a eso sólo se llega desde un ejercicio y un compromiso con la obra y con su forma de ver y de entender la fotografía de una manera en la que no haya lugar a artificios ni a poses no sino intentar que la persona se muestre tal como es y para ello hay que hay que esperar bueno pues alberto garcía alix una de las cosas que ha hecho desde el inicio de su carrera desde que empezó a hacer fotografías es retratarse a sí mismo no como como un ejercicio de autoconocimiento como a veces como un salvavidas que viene a ayudarte en tus peores momentos o como ese espejo que te devuelve quién eres realmente no y aparte de los otros retratos garcía alix hace fotografías de esos objetos cotidianos no de o partes o fragmentos de nuestro cuerpo o del lugar que habitamos o de ese rinconcito dentro de nuestra casa o ese objeto preferido o algo nuestro habla mucho más de nosotros que que nuestro rostro un simple rostro la finalidad de un autorretrato es digamos de mostrarnos eso alberto lo ha hecho y lo hace de forma magistral y es una de las cosas que os proponemos en este reto no nosotros al igual que alberto no concedimos la vida sin fotografía ni la fotografía sin vida y nosotros lo utilizamos como medio de exploración del mundo que nos rodea pero también para explorarnos a nosotros mismos y para darnos cuenta de quiénes somos no ponerse delante de una cámara es algo difícil no qué mejor ejercicio para vencer esos miedos y para intentar captar esa imagen o esa esencia de las personas como ponernos nosotros delante de la cámara y intentar saber quién o intentar capturar eso que llamamos nosotros pues este es el reto de hoy hacer una foto una donde están las verduras el significado del autorretrato es que queremos conocer es un poquito mejor vale es un agarcial y se utiliza el autorretrato como un modo de introspección y de conocerse a sí mismo y también como una especie de tabla salvación para reconfortarse en esos momentos tan duros que ha pasado a lo largo de su vida bueno a mí se me ocurre que si no sabéis cómo empezar no está mal coger un lápiz y un papel y a lo mejor puedes escribir unas palabras de cómo encontráis de qué sentimientos tenéis en ese momento o cómo te escribís y eso puede ser unas buenas pistas para para saber por dónde tirar y que a lo mejor la idea que tenéis al principio no es la buena o la definitiva dejar ahí un poquito encontraros no a través del experimentación a ver qué sale que tenemos muchas ganas de poner los caras a muchas de vosotras o no y nada felicitaros porque nos están encantando las fotos que estoy subiendo os animo a que sigáis os animamos bueno pues nada es el teletrabajo aquí lo tenemos aquí se puede con el tiros y verduras adiós 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 un besito un besito un besito un besito